La música en Violeta ha ido evolucionando mucho, se ha ido modernizando. La música es lo que tracciona la historia hacia adelante, pero tampoco es una comedia musical. Cuando Violeta o Tini están cantando, están cantando en un hecho posible, real, rodeado por la gente. La música para Violeta es tratar de transmitir amor, tratar de transmitir los efectos, tratar de transmitir que una persona siga adelante, que no hay ni mejores ni peores. La canción que más disfruté cantar fue Siempre Brillarás. Es una canción que te pone la piel de gallina. Tengo una canción solista y hay por ahí también un dueto. En especial me gusta mucho el dueto, es una canción súper bonita. La producción musical de esta película es maravillosa. Las canciones son fantásticas, así que también se les van a quedar enganchadas, así que las van a poder cantar todo lo que quieran. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!